Como parte de su visita a Santander por primera vez, el embajador británico Dr. Peter Tiber se acercó a nuestra región con el objetivo de tratar temas de articulación para el desarrollo económico de infraestructura, seguridad, energía, hidrocarburos, educación, investigación y post-conflicto. Estoy muy impresionado por la diversidad de la economía, de la actividad en Santander, de la actividad económica en los ramas de turismo, de agricultura, de salud y también en educación. Y la visita a la UIS fue la ocasión de conocer mejor a la universidad, de reforzar los vínculos que ya existen entre esta universidad y universidades británicas. Durante su estancia, el Dr. Tiber y parte de su equipo colaborador visitó las instalaciones de la UIS, logrando establecer un especial relacionamiento con la comunidad universitaria en torno a las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece Reino Unido, mediante movilidad académica, además de la promoción de proyectos de investigación y construcción de capacidades. El Fondo es un fondo de investigación y innovación. Es un fondo que manejamos en 16 países. Es un fondo que apunta a ayudar a los países con el desarrollo económico y para la superación de pobreza en cada país, a través de investigación académica y innovación. Como resultado de estas iniciativas de cooperación internacional en Colombia, se destacó el encuentro especial con el profesor e investigador de la Escuela de Física UIS, Valery Dugar, director del Laboratorio de Tecnología y Física de Plasma, beneficiario del Fondo Newton-Caldas, que actualmente está trabajando conjuntamente con la Universidad de Strathclyde de Escocia en la construcción de un acelerador de rayos X portátil útil para diferentes industrias. Nosotros no tenemos tal base experimental como tiene la Universidad de Strathclyde en Escocia. Y su experiencia experimental es muy muy valioso para crear esta fuente de rayos X.